Hola, ¿puesto su permiso? Ya sabe usted de qué le voy a hablar hoy, claro, naturalmente. Menuda noticia para empezar el mes de junio, ¿no? Nada menos que la abdicación del rey. Mire usted, yo no es por dármelas de listo, pero estaba seguro de que el rey iba a abdicar a lo largo de este año, antes de que se cumplan los 40 de su mandato, que como usted sabe, ese aniversario se produce en noviembre de 2015, 40 años, al frente del timón del Estado, es mucho tiempo, el rey no está físicamente en su mejor momento, es obvio también, y pues tiene algunas deficiencias también, el rey no veía bien, en fin, ha hecho un ejercicio de voluntarismo realmente impresionante, viajando a Oriente Medio, a los países árabes, manteniendo su ritmo de audiencias, pero obviamente no puede más. Yo creo que este dar paso al que será Felipe VI es bueno. Yo mismo me he pronunciado por la abdicación muchas veces, es verdad. Yo creo que el príncipe de Asturias, Felipe VI, será un gran rey, está preparado para ello. Veremos a ver si todas las circunstancias familiares, personales, le acompañan. Este es un país que no es ni monárquico ni republicano, pero yo creo que en tiempos de crisis no se debe hacer mudanza, y más vale, y más vale, tener asegurada la cabeza del Estado, por lo menos por ahora, en la persona de alguien con las cualidades de don Felipe de Borbón. Así que no nos asustemos del cambio, 40 años, 40 años de historia han terminado hoy. Empieza una nueva era. ¡Gracias!